Conocí a Sebastián Yatra Estoy comiendo otra vez Intentando entender Como es que tú quieres que no te devoren Si estás tan raro y delicioso siempre Estoy comiendo otra vez Amigos, amiguines ¿Cómo están el día de hoy? Pues les traigo un mukbang De pizza mexicana Eso es lo que dice, ¿verdad? El restaurante Vamos a abrir esto Porque dice Pizza mexicana Pues yo pedí esto para que ustedes vean Y ustedes me digan si esto es una pizza mexicana o no Vean Porque eso es lo que dice el restaurante Y donde como... Ah, ya sí Así Eso está A algunos les puede dar ansiedad esto Como que se puede caer Y lo pedí Con relleno de queso En los bordes Vamos a probárselo Probárselo A probarlo un poco Ah, bueno Lo que dice Que trae es Está picante Un poco picante Jalapeño Tomate Chile dulce ¿Chile dulce o es jalapeño? No Es jalapeño Jalapeño, tomate Carne molida Queso Vean los bordes Es un desastre Bueno Así se quedará Y amigos Les quiero contar una pequeña historia Ayer fue un buen día Buena buena noche Pero vean Aquí ya no tiene nada Y bueno Mira es que me da un poco de miedo Porque la cajita Les voy a mostrar una foto aquí Cheque y ponen la foto Bueno la cosa es que La cajita de Pixar Tiene una cinta Ustedes saben que Los pedidos para llevar Deben tener como una cinta O una sticker Del restaurante Para decir que No ha sido abierto Durante el viaje Del express Y pues estaba Mero abierto Entonces me dio un poco de miedo Au Yo sé que es una cinta Y se puede despegar Pero Está un poco de susto Que no me pase nada Aquí tenemos La cinta de tomate De ellos Vamos a probarla Huele condimentada Está rica Me gusta mucho Teníamos así De antojo de pizza Desde la mañana Desde que me desperté Entonces pues Te salí pedir pizza Y pizza mexicana Primera vez que pido En este restaurante Es bastante bueno En esta pizzería De verdad Esa pizza mexicana Le hace un ¿Cómo se llama? Lo picante El jarapeño Le hace un saborcito Riquísimo El chile Y puede que esté así Porque Lo calenté En el microondas Como a 30 segundos Es que lo sentí Un poco frío Entonces Me gustó más La comida calentita Todo el mundo Creo Que hay gente Que hay gente Que le gusta Como la pizza El día después Como Compras pizza Las sobras Las haces en la refri Y el día siguiente Lo calentas en el micro Es muy rico Es muy rico Pero esto tiene Tomate en abundancia Amigos Les quería juntar Mi noche de ayer Buenísimo Conocí a Sebastián Yatra No mentira No lo conocí Bueno Lo vi Lo vi Dando un espectáculo Lo vi cantando Es demasiado lindo Guapo Guapísimo Papachito Pues Para mis amigos Que Vieron Mis historias De Instagram Ustedes Comprenderán Cómo Estuvo Eso O sea Para todas Las mujeres Que están Enamorados Y hombres Que están Enamorados De Sebastián Yatra Con esos Videos Se refrescaron Los ojos Es un guapo Y se ve Súper Humilde Espero algún día Comer bandeja paisa Con Sebastián Yatra Como así No sé Que pues Parce La masa Es súper Rica Guau Me ha encantado Esta pizza Y amigos Traigo a mi mejor amiga La sriracha En caso De que lo necesite Me dice Te amo Te quiero Y te adoro Tú eres Mi tesoro Mi canción favorita De Yatra Recuerdo aquel día No Eso fue muy Desenconado Recuerdo aquel día Como si fuera Es demasiado O sea Dio un espectaculazo Un conciertazo Y espero que vuelva A Costa Rica Lo siento Estoy comiendo Con las manitos Pero bueno Me lavé las manos Me he lavado las manos Es muy importante Que ustedes tengan Higiene Mucha higiene Y tengan Un buen lavado De manos Porque todo Inicia con las manos Se siente El ajito Estaba más Más También estaba Champoll Baby no Baby no El también Daniel El otro Maracucho Con tu figura Que me atrapa Atrapa Esa figura Que me atrapa Atrapa No Mi niña bonita Mi dulce princesa Bueno El otro Nacho No chino Nacho Fue Nacho Nacho Nachito Baby girl Baby girl 5 millones A multi shot Hey Champoll Rehab El DJ Creo que nada más Ven mis florecitas Amigos Especialmente Lo puse aquí Para que saliera En el video Y les gusta Se ve bien Aunque está Un poco cortadito Pero pues Ustedes ven Las flores rosas Son orquídeas Orquídeas rosadas Me ha encantado He flipado Amigos Me he dado cuenta Que en Corea Bueno Este tema Del mukbang Surgió en Corea Odio cuando dice Mukbang No Es mukbang 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 Cierto O sea Como si en Corea Hay demasiada gente Haciendo mukbangs Y es bastante O sea A mí se me antoja Todo lo que comen Toda la comida coreana Entonces me quiero ir A vivir a Corea Bueno Quiero ir por unos meses Unos meses A ver qué tal Porque Quiero ir Es muy interesante Toda la cultura El idioma Me encanta Quiero ver series Bueno No, novelas Novelas coreanas Dramas Dramas Novelas coreanas Novelas coreanas Novelas coreanas Siéntese en su oído, tu cuerpo me mata, mata. No sé ustedes, pero yo siento y yo estoy segura. Es por ejemplo, una persona fea, pero esa persona es famosa y es cantante o algo así, como algo de que ustedes admiran mucho. Por ejemplo, que canten un escenario y la persona es súper fea, pero ustedes lo ven guapo, ¿no les pasa? Como que guapo o guapa, porque de cierta forma como que ustedes lo admiran o admiran a esa persona, por eso es que les gusta y los ven guapos, guapas, ¿no les pasa? Bueno, yo siento que a mí sí y siento que eso es mental, o sea, es como una admiración increíble que te hace ver a la persona de otra manera. Bueno, y eso que les estaba contando de mukbangs, tengo muchos, estoy viendo a muchos mukbangers coreanos. Tengo noticias, mi familia de parte de mi papá va a venir a Costa Rica, viene desde China hasta Costa Rica. Estoy muy emocionado y pues les voy a mostrar vlogs para que estén al pendiente. Voy a mandarles saluditos a esta personita que está apareciendo en la pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Este chile. Y pues... ¿Qué onda mi rey? ¿Qué onda mis reyes? ¿Cómo andan? Si quieres aparecer en mi siguiente video, lo que tienes que hacer es comentarme este emoji en mi última fotito de Instagram y pues ahí te estaré dando tu shoutout. ¿Sale? Ya estoy llenísimo. Está riquísimo. Ya sé por qué. Se llama pizza mexicana. Porque así son los ingredientes del taco al pastor y lo que representa México. Estoy mal. Estoy bateando, ¿eh? No me quemen en los comentarios. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Ya saben, no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una, ¿eh? Así que vívelo, vívelo papi, vívelo, vívelo mami. Yeah, yeah, yeah. Y ahora trata, trata de descontrolarte. No. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Con la otra cantó. Pero llega el weekend y me pongo mal. Mis amigos van a impresionar. Pero me pones a llamar. Ya, esto es mucho, ¿eh? Chamo. Chamita, por favor, por favor, hacerme el favor. Y pues apaga este video ya.